Hola, ¿me escucha? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Se me ha cortado hace rato, no entiendo por qué. Ajá, se ha cortado, profe. Sí. Bueno, digan que ha sido, apenas ha comenzado y no ha finalizado o a la mitad de la clase. Así que, bueno. ¿Qué tal están? Bien, 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 profe. ¿Ven la imagen? ¿Todavía no, profe? Ahora sí. Sí. Bueno. Hace como dos semanas que no nos vemos por clase de Zoom. Todo ha sido por plataforma y la última que han tenido también el tema del parcial, después les he dejado ya el trabajo número tres. Así que, bueno, ahora nos vamos a seguir avanzando en la materia. En relación, vamos a continuar con la unidad número dos, vamos a ver los últimos temas, para después ya ver la última unidad que hace referencia a la perspectiva comunicacional. En esta oportunidad y en la clase de hoy, lo que vamos a tratar es crisis y sociabilización. Ustedes ya tienen mínimos conocimientos en relación a cuando hablamos de crisis, resiliencia, salud mental, factores protectores, factores de riesgo, etc. Bueno, vamos a esperar a algunos compañeros, pero creo que ya está la mayoría. Recuerden que coloquen la asistencia en el chat. No se olviden de eso. Bueno, vamos a comenzar entonces a hablar un poquito de lo que es la, la, de lo cuando hablamos nosotros de crisis. Crisis hace referencia a la experiencia vital de las personas. Dice que todos durante el transcurso de nuestra vida estamos sometidos a diferentes tipos de crisis. Esa crisis es considerada muchas veces como un problema en la vida cotidiana de las personas. Que algunos la, la toman como una amenaza, otros como una pérdida o un desafío. Estas crisis también se relacionan con lo que es la salud mental en el hombre. Que la salud, dice, es una experiencia de bienestar provocado por un equilibrio dinámico que comprende aspectos físicos y psicológicos del organismo. Después dice que la salud está ligada a la salud integral de las personas y grupos constituida dentro del proceso histórico, político, económico, cultural y social. Las crisis tienen que ver también con la interacción entre el hombre y el medio ambiente que los rodea. Aquí hay una definición también, según Kaplan, que es una perturbación a una situación estable que se caracteriza porque sobreviene de forma repentina e inesperada. Provocada por un acontecimiento estresante o precipitante. Una situación de crisis, ¿qué es lo que produce en el ser humano? Estrés, tensión, interrogantes, ¿por qué me está pasando? ¿Qué es lo que, qué es lo que sucede que ha hecho que pase por tal situación o problema? Ocasiona también lo que es un desequilibrio. No solo emocional, sino también en la parte biológica, social, cultural, etc. Otro autor que ustedes van a ver dentro del material de la materia es cuando habla Lindemann. Ahí él de qué trata. Que las crisis permiten que se establezca una relación entre el paciente y el enfermero. En una situación de crisis también es muy marcado en los pacientes que sufren algún tipo de enfermedad o situaciones de hospitalización que provocan en las personas crisis de mayor o menor envergadura. Las personas todas desarrollaron ciertos mecanismos de defensa ante situaciones de crisis. ¿Cuáles son esos mecanismos de defensa? Son las manifestaciones evidentes en la persona, como por ejemplo, negación, presión, evasión, inculpación, negación también a la enfermedad. Otros se culpan por lo que les está pasando. Otro es la agresión. Los enfermeros estamos expuestos a las crisis de acuerdo a la permanencia, la continuidad y el carácter de contingencia. Es decir, depende de la situación que se nos plantea. El personal debe desarrollar ciertos sentidos de qué? De conocimiento y de habilidades. ¿Habilidades en qué plano? En relación a la escuchativa, la empatía, la relación de ayuda. Bien. ¿Me van entendiendo? ¿Se escucha bien? ¿Alguna duda que le vaya surgiendo? Profe, este tema de crisis que está dando usted es un trabajo que hicimos anteriormente, que lo presentamos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Como para que quede claro. Nada más claro que ahora los contenidos ustedes lo van a integrar con lo que han hecho ya en el trabajo práctico que lo tengo que revisar. Pero era algo que teníamos que verlo en las clases de manera presencial por Zoom. Perfecto. Perfecto. Bien. Entonces ya tenemos la... Sí. Usted ahí pedía que definamos crisis y también pongamos el autor. Y en ese caso usted nos daba los dos autores, el que ha nombrado recién y... Ajá. Y... Clapla, ¿puede ser? Sí. Clapla. Ajá. Este... ¿De los dos teníamos que poner o de uno de ellos? ¿O de los que nosotros creemos que ha sido lo que ha decidido? Claro, lo que a ustedes sí. Sí. Ah, bien. No, lo que a ustedes les resulte mucho más completo que... Porque los dos tienen diferentes miradas. Uno habla sobre la relación y otro solamente define una crisis y lo define como una perturbación. En cambio, el otro habla de la relación entre el enfermero y el paciente, de cómo tiene que prepararse el personal de salud para afrontar una situación de crisis ante una determinada, por ejemplo, estado de salud en cuanto al paciente. ¿Me entienden? Sí. Sí, sí, sí. Otra cosa también que ustedes tienen que tener en cuenta dentro de la teoría de crisis, dice que constituye un aporte muy significativo para el desarrollo del pensamiento psiquiátrico. Le importa la aquí y ahora para resolver lo que está presente o lo que presenta como estado crítico el paciente. O sea, no... Es tratar de intervenir en ese momento. No dejar muchas veces que el paciente siga avanzando a una situación mucho más estresante, a que se sienta mucho más tensionado. Otra definición también que les habla que es un momento de cambio, una situación de crisis que altera los sistemas de funcionamiento habituales de la persona en circunstancias amenazantes, lo que provoca una inestabilidad psicológica. Eso es para que ustedes vean lo que son las definiciones en cuanto a crisis. Después, ¿cuáles son los factores que predisponen a padecer las crisis? Tenemos el fenómeno causa que vendría a ser lo que lleva al problema y dentro de eso también tenemos los estresores, es decir, situaciones estresantes que pueden provocar diferentes tipos de crisis. Los factores serían las causas que llevan a padecer los factores son situacionales en relación al medio social, se escapan de nuestro dominio y son imprevesibles. Después tenemos los factores de desarrollo son sentimientos de estrés que acompañan a las personas a lo largo de la vida y que hacen referencia a la evolución. Esto tiene que ver con las etapas evolutivas del ser humano. Los factores son causas, es decir, factores estresantes propios de cada etapa del ciclo vital. Después tenemos los ideológicos culturales, fenómenos que distorsionan las aspiraciones de la familia o personas. Este es más bien un factor externo a la familia que atenta contra la estabilidad familiar. Un factor situacional, ¿cuál podría ser? Y, por ejemplo, un situacional que tenga que ver con el medio social, un accidente de tránsito que sin querer hay un accidente que yo no lo tenía previsto y que voy manejando y sin querer choco a alguien. Es un factor externo del medio social, digamos. ¿Y de desarrollo? El medio de desarrollo, dice, sentimiento de estrés que acompaña a la persona a lo largo de la vida. Es cuando algún factor, una parte, por ejemplo, que sigo, en la parte del chico, vamos a decir, donde está la parte de, ¿cómo se llama? De las fases. Bueno, algunas de las fases se encuentran, ya sea la de, ¿cómo se llama la fase de lo que hemos visto nosotros? De Erickson y Freud. De Erickson y Freud se encuentran alteradas. Por ejemplo, qué sé yo, un chiquito me lo nació con el hábito leporino y tengo que viajar constantemente para que ese chico tenga después un buen futuro, que es un factor estresante, por ejemplo. Que uno tiene que andar con el chiquito para que nazca, tenga un buen desarrollo, después pueda usar un chupón. Ajá, ahí tiene que ver con crisis propios de cada etapa del ciclo. Por ejemplo, podría ser uno el tema del destete del pecho materno. También. O el traspaso de la, de la, de lo que es la niñez hacia la adolescencia. Y de la adolescencia hacia el adulto joven, digamos. Bien. Y este, después tenemos los ideológicos culturales, puede ser la pérdida de un desempleo. Eso. Eso provoca una distorsión familiar. Sí. Bien. Bueno. Eso se relaciona a los factores que predisponen a que no, a que se padezca diferentes tipos de crisis. Dentro de este tema también tenemos del otro extremo la resiliencia. La resiliencia, ¿qué es? Es la capacidad de las personas de hacer frente a las adversidades de la vida. La resiliencia dice que supone una capacidad de recuperación del ser humano. También la resiliencia permite movilizar lo que son los recursos internos y externos de cada persona. También tiene que ver con la capacidad que tienen los seres humanos de superar condiciones adversas y que inclusive logran transformar lo que es, lo que era una desventaja en una ventaja o a la vez también percibirla, la situación como un estímulo de superación. Según Suárez Ojeda, la resiliencia es la combinación de factores que permiten a un niño o ser humano afrontar y superar los problemas y adversidades de la vida. A su vez se dice que el enfoque de resiliencia es representativo, porque cada persona tiene diferentes maneras de afrontar los problemas. Y también dice que la resiliencia apunta a mejorar la calidad de vida de la persona y también de la familia. ¿Para qué? Para lograr cierto equilibrio, cierto bienestar. Otra cosa también que tenemos dentro de este tema y que se va relacionando con la resiliencia y las crisis son los tipos de crisis. Dice que Erikson plantea crisis evolutivas por las que pasan las personas. Hay dos tipos de crisis, las evolutivas o del desochoso, que es predecible, sobreviene a medida que las personas transitan las etapas del ciclo vital. Y las accidentales, estado temporal de trastorno psicológico, caracterizado por ansiedad, confusión, ocasionado por un suceso inesperado y repentino. Requiere de adaptación por parte del sujeto. Esos son los tipos de crisis que si ustedes se ponen a analizarla, cada definición y concepto que tienen en los dos tipos, se relacionan con el tipo y factor estresante. Por ejemplo, a la jubilación, ¿ustedes adóndranla, en qué tipo de crisis la definirían? ¿Adulto mayor? ¿Está dentro de la etapa del adulto mayor? Sí. Ajá. ¿En qué tipo de crisis ustedes la pondrían a la jubilación? Evolutivo o de desarrollo. Evolutivo o de desarrollo. Evolutivo o de desarrollo. ¿Por qué consideran que muchas veces la jubilación es tomada como una situación de crisis? Porque uno tiene un constante con el trabajo. Y de pronto ese constante se hace algo que ya es inconstante. O sea, que la persona deja de tener esa constancia y sobreviene la crisis de encontrarse, por ejemplo, en la casa solo o no encontrar otra cosa que ya tenía una ocupación y la deja de tener. Entonces viene una crisis de decir, ¿qué hago ahora? ¿Cómo ocupo el tiempo que antes ocupaba? Lo ocupo en otra cosa. Tiene que ver con lo que dice Martín. Pero en otros casos también hay gente que ocupa esa etapa de la vida para hacer viajes, para visitar familias, se dedica a los nietos. Es como que a algunas personas afectan de una manera y a otras de otra. Algunos lo toman para el bienestar y otros es como que lo toman desfavorablemente. Claro. Eso tiene que ver muchas veces con la personalidad de cada persona. O sea, tiene que ver con el show y el mío social. ¿Se acuerdan que nosotros hemos visto en lo que hace a los temas anteriores de esta unidad? O sea, tiene que ver con el ser de cada uno. Se dice que también este tipo de crisis son puntos críticos de transición y que estos tipos de crisis son universales en el tipo de crisis evolutiva o del desarrollo. Sí, en mi caso yo tengo dos personas, mis papás son jubilados de diferentes tipos de jubilaciones y los viven de diferentes tipos de maneras. O sea, porque mi mamá se jubiló como odontóloga, pero sigue trabajando como odontóloga. O sea, ella no ha vivido la transición de la cosa esa de decir cómo ocupo mi tiempo. No, porque sigue trabajando como odontóloga en su casa, en su domicilio. Mi papá es profesor, se jubiló y ya no encuentra qué hacer y busca la manera y está medio cabizbajo, que por ahí se levanta y está sentado en el fondo tomando mate. O sea, es otra manera de vivir la transición. Bien. Claro, depende, como les digo, de la situación y de cómo somos nosotros. El ser de cada uno. Y cómo ha vivido también las etapas. ¿Cómo? Yo creo que también es cómo se va preparando uno para esta etapa, porque yo creo que toda etapa sabemos que hasta dónde vamos a llegar. Entonces, cómo es prepararnos para la etapa siguiente e ir planeando, planificando. Así como también decía la compañera, que hay otras personas que ya se ocupan de sus nietos, viajan, salen. Entonces, es como que ya lo venían planeando. Entonces, ya saben qué es lo que van a hacer en su momento de la jubilación. Depende de cada persona. Depende de cómo. Claro, ven que cada uno tiene su diferente punto de vista. Está muy bueno eso, porque lo tienen. Por ahí, profe, no puede haber una planificación tampoco. O sea, digo yo que llega un momento de jubilación y no existe una planificación previa a lo que le puede suceder en su jubilación, en su vejez. También en otra situación que se puede plantear. Claro, como que se puede plantear como que no miraría el futuro de lo que a uno le podría pasar. Sí, pero si, por ejemplo, nosotros venimos trabajando 30 años, en 30 años, ¿no vamos a pensar qué vamos a hacer cuando nos jubilemos? Hay gente que todavía, te tomo el ejemplo. Algunos no. Hay gente, alguna gente, cumple sus 30 años de servicio y, sin embargo, prosocan el tema de la jubilación para poder seguir trabajando, ¿entendés? Sí, aquí es. Sí, eso pasa muchas veces en el hospital. Y hay algunos que no, no ven la hora de jubilar y se van. Normalmente, cuando más se acerca el tema de la jubilación, más se afuerzan al trabajo. Porque no se quieren ir. Es que no solo implica el traspaso de una vida activa, una vida pasiva, sino también es a volver a retomar los roles dentro de la familia, ver cómo va a ser el manejo de lo que es la dinámica, las funciones. Yo creo que hay un punto, yo creo que ahí hay un punto, profe, de que creo que esa parte, yo la tomo como que la jubilación es el retroceder hacia atrás. Porque cuando uno era adolescente y normalmente vivía en la casa o hacía cosas de la casa, sí estudiaba todo, pero hacía cosas, la mayoría del tiempo hacía cosas en la casa o con los amigos. Normalmente, cuando la persona se jubila, ya busca la socialización de decir, che, me voy a jugar las cartas con mi amiga o me voy a jugar al dominó o al ajedrez o a lo que sea. O sea, ya busca otra vez retroceder. Y como uno se da cuenta, sigue retrocediendo porque después ya está la atención del hijo hacia el padre. En el bañado lo puede ir si necesita y vuelven a retroceder hasta que llegan un momento que son bebés otra vez. Y hay que darles de comer, todo. O sea, creo que es el punto de retroceder. Es que también tiene que ver con otros factores también, ¿me entiendes? Como la aparición de algún tipo de enfermedad. Los prejuicios tienen la sociedad en base a las personas que se jubilan también es. Claro, nosotros tomamos al adulto mayor. Podemos dar otro tipo de ejemplo. Y a ustedes también les pedía que redacten algún tipo de situación significativa. Yo creo que todos hemos pasado por diferentes tipos de crisis y que lo hemos resuelto de diferente manera. En el caso que usted nombraba, profe, hace un rato de quedar golpemente, por ejemplo, en este caso a mí, por un problema que yo tuve en la parte del hospital, me sancionan, me dicen, no, quedas expulsado de enfermería y quedas expulsado del trabajo. Eso pasa a la parte accidental, digamos, tipo de crisis accidental, quedar sin trabajo. Claro, la pérdida de un trabajo, sí, esa es la accidental. Dice que también las accidentales son consideradas como una amenaza o pérdida repentina que significa que el sujeto tenga ciertas exigencias de adaptación. O sea, exige que busquemos algún tipo de respuesta de manera más inmediata. Todos los tipos de crisis, independientemente del tipo que sea, no es que se da de un día para otro, sino que muchas veces sí aparece en el momento, pero significa un proceso, un proceso de cambio en donde la persona va transcurriendo por diferentes etapas. Eso ya lo vamos a ver más adelante. Bien, después de los tipos de crisis, tenemos lo que son las reacciones emocionales. Las reacciones emocionales son las manifestaciones que pone en evidencia a la persona. Algunos las manifestamos a través de la ira, otros a través de la depresión, del miedo, la inseguridad, situaciones de ansiedad. Es alguno de los ejemplos. Ustedes me pueden dar otro tipo de reacción que han visto en ustedes mismos o en el paciente o en el familiar que lo está acompañando. Esto, el tema de las crisis no solo nos tiene que servir a nosotros como personal de salud para conocer la definición y quedarme con ese dato o ese conocimiento, sino que esto a nosotros nos permita conocer sobre cómo actuar ante una situación. Muchas veces vamos a ver que nosotros juzgamos a la persona, al familiar, y cuando empezamos a indagar, nos damos cuenta que a través de esa recolección de datos que hemos realizado, la persona está sufriendo un tipo de crisis marcada, que por esa situación lo ha llevado a que tenga diferentes signos y síntomas, como por ejemplo, acuérdense que una situación de estrés no solo afecta la dimensión psicológica, sino también la dimensión biológica. La persona, la persona, ante esa situación de estrés va pasando por diferentes fases. ¿Qué hacen en esas fases? Se alteran no solo lo que son los signos vitales, sino que se empiezan a movilizar, a actuar lo que son el sistema nervioso central, el endocrino, etc. Eso es para que ustedes tengan una mirada mucho más amplia y no solo centrarse en lo que es el estado de salud de esa persona en relación a la parte clínica. Y aquí es donde ustedes tendrán que intervenir. Cuando el paciente se encuentra en este tipo de situación, es ahí donde nosotros tenemos que ayudarlo, ayudarlo a ser un poquito más independiente, pero siempre digo de manera progresiva. Dentro de eso también tenemos lo que es la salud mental, que es el estado de la persona productiva que tiende a mejorar como ser humano, con una idea correcta de sí mismo, con sentido de identidad, capaz de relacionarse amistosamente con otras personas, de dar y recibir afecto, que tiene una percepción adecuada de la realidad y de las diferentes circunstancias que ella presenta. Es autónoma en el proceso de tomar decisiones, consciente de su entidad individual y de su singularidad, que puede producir, crear y sentir satisfacción, alegría y felicidad. La salud mental también tiene que ver con la capacidad de amar y trabajar. Es la adaptación activa al medio, la unidad de la personalidad y la percepción adecuada de la realidad. Y dentro de lo que es la resiliencia y crisis tenemos los determinantes de la salud mental y ustedes me dirán que los determinantes de la salud mental, los determinantes se encuentran en el ambiente natural y social. son factores que van dirigidos a mejorar o mantener el estado, el estilo de vida de los individuos. Esos determinantes de salud mental son de diferente índole. ¿A qué hace referencia esto? A la edad, el sexo, los factores genéticos y físicos, las redes sociales y comunitarias que nos sirven a nosotros también. Por ejemplo, una persona que está atravesando una situación de crisis en cuanto a la que nos lleva a un estado de depresión, la utilización de las redes sociales y comunitarias, por ejemplo, un grupo de autoayuda, es muy importante. Se desempeña un rol, un papel fundamental en la recuperación de la salud mental. Después tenemos lo que es la educación, el ambiente laboral, aunque quieran o no, uno cuando tiene algún tipo de problema, el mismo encierro de la casa hace que se sienta en situación de aislamiento, de depresión, se enoja uno con lo que le está pasando y cuando vuelve a su lugar de trabajo, ayuda. Ayuda porque uno comparte con sus compañeros, habla de otras cosas, o sea, son alternativas de respuesta ante muchas veces situaciones particulares que nos toca atravesar. Y después tenemos, por otro lado, y que atentan contra la salud, como por ejemplo, aquí les dice el desempleo. El desempleo es un factor que no solo provoca en la persona lo que es la falta de recursos económicos, sino también sabemos que eso a su vez hace que la persona se sienta inútil, que tenga sentimientos de enojo, de ira, etc. Esos son algunos de los determinantes de la salud mental. Después tenemos un poquito más de la definición de resiliencia, que es un término adaptado por las ciencias sociales para caracterizar a aquellas personas que a pesar de nacer y vivir en situaciones de alto riesgo, se desarrollan psicológicamente sanos y exitosos. La resiliencia es representativa, permite reconocer la fortaleza más allá de la vulnerabilidad, potenciar atributos. La resiliencia es nuestro escudo protector y también la encontramos a través de ella motivación. Tiene muchas definiciones de resiliencia. Y otra de estos también se relaciona con una de las actividades que se les pedía, que era cuáles son los factores protectores que ustedes se sentían más identificados. Y por otro lado tenemos los factores de riesgo. Los factores protectores son los que nos ayudan a superar. Y los factores de riesgo es la mayor probabilidad de la persona de sufrir un daño. Entre ellos, ¿cuáles tenemos? Las drogas y el alcohol, la migración, el aislamiento y marginación, la falta de educación, transporte y casa, el rechazo a pares, la malnutrición, la pobreza, la violencia y delincuencia, el estrés laboral y el desempleo. Y por otro lado, los factores protectores. En donde decimos que es el empoderamiento, la integración a minorías étnicas, y las interacciones o la comunicación con otras personas, la participación social, la responsabilidad y tolerancia social, los servicios sociales, el apoyo social y redes comunitarias. ¿Ustedes con qué otro tipo de factor de riesgo se han sentido identificado? Las relaciones interpersonales en el trabajo, laborales. ¿Por qué consideras que es un gran factor protector el tema de la interrelación? Perdón, de riesgo para mí. No lo he interpretado bien, pero en lo contrario, para mí es de riesgo, muchas veces. El tema de la comunicación. ¿Por qué lo tomas como factor de riesgo? Porque me ha sucedido una experiencia personal. Yo lo interpreto así, porque debido a las subordinaciones y a los malos tratos, yo digo interpersonal, pero tiene más que ver con los superiores que con los pares. No lo tomas como factor de riesgo, la comunicación. No, no, la comunicación no. Capaz que estoy interpretándolo mal yo. Una subordinación sería. Subordinación. No te estoy entendiendo. Capaz que no me echo a entender. O capaz que yo estoy conceptuando mal. Por eso debe ser que. Factores protectores son los que a nosotros nos ayudan. Nos ayudan, sí. Nos ayudan a salir adelante, a superar las adversidades que se nos presentan en el día a día. Factores protectores para mí serían los alientos positivos que pueda tener en mi entorno laboral. Eso sí serían unos factores. Pero, ¿cuáles serían esos alientos? Compañeros que te escuchan, situaciones diarias, laborales y familiares, que podemos intercalar, como se dice, hablar sobre situaciones personales y podamos cambiar ideas. Ahí podría ser. Entonces, la comunicación es un factor protector, no es un factor de riesgo. Exactamente. Algo así. Profe. Ahí sería la idea. Profe. Profe, el estrés laboral también es algo de riesgo. Un factor de riesgo es el estrés laboral. La sobrecarga de trabajo. Eso está viendo ahora, Profe, el tema de la pandemia. El síndrome, ustedes han escuchado nombrar sobre el síndrome de Bowen, ¿no? Que se da mucho a los trabajadores de la salud, a los docentes. Es el que más está resaltando en estos últimos tiempos. Todo tiene que ver, obviamente, con la demanda de trabajo que nosotros tengamos y también todas las obligaciones y responsabilidades que tenemos en nuestra vida cotidiana. Eso también tiene que ver. El síndrome de Bowen no se está viendo con frecuencia en estos últimos tiempos. Profe, una pregunta. ¿Se pueden relacionar los dos factores dentro de la vida? Por lo que uno pasaría, digamos, puede pasar por los dos tipos de factores, sea de riesgo y de protectores. Lamentablemente, no tenemos una vida ideal. Sería tan lindo solamente contar con los factores protectores, pero sin embargo, los dos van de la mano, factores de riesgo. De la mano, claro. Y factores protectores. Porque muchas veces nos pasa más factores de riesgo que factores protectores. Hablo en mi caso personal, digamos. O sea, porque todos somos diferentes y pasamos por diferentes etapas. Y por eso le quería preguntar si se podía relacionar dentro de la vida lo que es factor de riesgo y factores protectores. Sí, sí, sí. Obviamente. Es como la salud y la enfermedad. Una estrada muy violenta, pero están en constante relación permanente. Profe, yo le decía también capaz que una situación ahora, por ejemplo, están todos tan exacerbados que entre compañeros surgen inconvenientes, poca tolerancia y eso a la vez genera más estrés y más malestar. Bueno, pero tiene que también que ver con el tema del entorno, ¿me entiendes? Con tantas horas de trabajo, los pocos días de descanso que a veces tiene uno. Todo eso también lleva a que nos manifestemos de diferente manera. Claro, yo los observo en estos últimos meses como se aflora y se potencian ese tipo de situaciones. Observado compañeros de servicios diferentes que hay poca tolerancia, ¿cómo será el grado de hacerse denuncias entre ellos? Y la peor parte viene cuando el superior empieza a bajar línea intangiblemente. También he observado eso yo. Y la verdad que a mí como... Ahora es más notorio, ¿por qué? Porque nos manejamos desde nuestro ambiente de trabajo hacia nuestra casa. Y así sucesivamente. No tenemos una vida social como antes. Entonces eso también, la poca sociabilización, hace que manifestemos estos diferentes tipos de conductas. Sí. Y mire que se ven personalidades. Es increíble, yo los observo. Y sí, yo ya que soy una persona que ha pasado por distintas etapas y situaciones de salud, hoy los observo desde otro lado, ¿me entiendes? Y me asombra muchísimo. Y tiene que ver mucho la experiencia y la trayectoria que cada uno tengamos. Sí, me asombra muchísimo. Eso influye en la manera en que vamos a resolver las cosas. Dentro de esos factores protectores también ustedes pueden mencionar lo que es la responsabilidad, la responsabilidad que tenemos cada uno, la autoestima, la capacidad de resolver problemas, la capacidad de pensar en forma creativa, buscar ayuda y recursos es otro tipo de factor protector. Porque no todos buscamos ayuda. No todos buscamos ayuda en un familiar, en un profesional de salud. No. Utilizamos otros mecanismos de defensa. Si ustedes se ponen a analizar una situación significativa, van a ver que se van a ir dando con todos estos ítems que nosotros hemos ido analizando ahora en la teoría. Por un lado, la causa del problema, el tipo de crisis y cómo reacciona la persona. No es una tarea sencilla. Si ustedes toman de ejemplo la redacción de su situación de crisis, van a encontrar todos estos puntos que estamos hablando ahora. Sí. Los ítems de la crisis están todos. El proceso, ¿qué es lo que ustedes tienen que tener en cuenta? La causa, o sea, el factor estresante, el tipo de crisis, las manifestaciones o reacciones emocionales que se ponen en juego y cómo las resuelven. Esos serían los puntos más importantes y más significativos. Es como el PAE, pero el PAE en crisis. Es como la respuesta, respuestas diferentes tienen el ser humano ante diferentes situaciones. Y por eso el tipo de crisis, sí. No sé quién quería hablar, la Paola. Sí, yo también. Sí, quería hacerle, quería comentarle un factor de crisis para las personas adultas. También podría ser que constantemente están dando las noticias de... La infección de los medios sociales. Sí. Y que ellos son los más vulnerables y que ellos son los que más van a sufrir o los que más están sufriendo y ven la cantidad de fallecimientos que hay y todo eso. Eso podría generar también un tipo de crisis en ello, o me equivoco. Sí, sí, sí. Exactamente. Y más aún, porque hoy en día nuestro único medio de comunicación es el tema de los recursos tecnológicos. El teléfono, la computadora, la tablet, el televisor, la radio. Esos son nuestros medios de comunicación. Y sería protector y factor de riesgo, pero... Sí, ese sería un factor de... Los podríamos tomar desde los dos lados. Claro. Muy bueno el ejemplo. También nos perjudica. Sí, sí. Y no sé quién más quería hablar. Sí, bueno, yo quería dar la opinión como factor de riesgo, digamos, en el estrés laboral que todo el mundo nos dice. Y después como factor protector también hay que ver el tema del yo y del mí también, ¿no? Porque depende cómo uno lo tome. Y cada uno creo que tiene que resolver su propio problema. Pero no todo lo... O sea, bien, claro. Aquí sería, por un lado... Porque no, lo que pasa es que a mí me ha pasado con una situación de estrés laboral. O sea, he pasado por toda esa etapa, creo. Bueno, ¿ha visto cómo le sirve esto para analizarse a uno mismo y analizar también el entorno en el cual nosotros estamos insertos? Sí, aparte, digamos, el estrés no es de un día para otro, sino que es evolutivo. Es la suma de todo, de diferentes tipos de factores. Exacto. Y para llegar a solucionar, digamos, como yo lo llamo ahora, o sea, hay una solución que yo le he dado y me ha llevado varios años, ¿no? No era de un día para otro. Y se han sumado varias cosas hasta que se ha resuelto. Sí. ¿A vos te ha llevado años? Hay otras personas que nunca. No, tres años más o menos resolverlo, digamos. Para que hoy pueda decir sí lo he resuelto. Y lo he resuelto para otros. O sea, que son las personas... A veces no es fácil ser resiliente. No es una tarea fácil de aplicar o desarrollar una resiliencia. Claro, para algunos quizás... A vos te llevas, ¿no? Para algunos quizás la decisión que yo he tomado, digamos, ha sido drástica. Y, bueno, pero muy personal y familiar también, digamos. O sea, porque ha sido compartida con la familia. O sea, era algo que estaba haciendo bien por un lado, pero estaba haciendo mal por otro. Entonces, eso ha llevado a la evolución, digamos, y a tomar una decisión drástica para otros, como digo. Pero para mí, bueno. Porque hoy me siento muy bien. O sea, la decisión que yo he tomado... Eso es lo importante. La decisión que yo he tomado es renunciar a un trabajo. Hoy en día, con la situación que estamos, y sin embargo, vivo bien hoy. Y cuando pensaba que por tener otro trabajo, vivía mejor y no era así. Me ha pasado también lo mismo. ¿Claro? Uno a veces por querer... Muchas veces tener un poco más, no solo la parte económica. Económica. Sino también aprovechar las oportunidades de trabajo. Se sobrecarga. Y como vos dices, llega un momento en que el organismo se estresa tanto que en la salud mental vos te empiezas a preguntar ¿Pero qué me está pasando? Y ves que te empiezas con ciertos dolores. No tienes ganas de hacer algunas cosas que realmente te gustaban. Y no solo te perjudicas a vos mismo, sino también a los familiares más allegados. Al entorno. Al entorno en el cual vos estás. Totalmente, sí. Sí, sí. Sí, he cambiado muchísimo. Y sin darme cuenta, estaba terminando yo, digamos, estaba perjudicándome a mí, en lo biológico y en lo psicológico y a la familia también. Digamos, por así decirte, yo trabajaba muchas horas, no podía estar en mi casa. No tenía una distracción tampoco personal ni tampoco yo con mi familia. Y bueno, yo creo que es un factor de riesgo del estrés. Sí, lo más importante y más resultante en ese momento. Y como factor protector... Ay, no sé quién habla de fondo. Ay, persona. Lo que pasa es que estoy justo en el trabajo. Bueno, eso era... Bueno, José, muy bueno tu aporte. Muy bueno la... Muy bueno el aporte que has hecho en cuanto a la situación por la que vos has pasado. El tema esto de compartir las experiencias es algo muy lindo. Cuando yo desarrollaba las clases de manera presencial, entre todos íbamos contándonos las situaciones por las que habíamos pasado y eso ayuda, ¿entiendes? Escuchamos entre nosotros que a veces eso nos falta. Como digo siempre, la salud mental de uno es el pilar para que uno crezca y se desempeñe y se sienta mucho más productivo. Claro, de hecho, por ejemplo, si yo no hacía eso, no iba a poder continuar estudiando, que ahora estoy con un trabajo y me dedico a estudiar. Y a la familia, o sea, cosas que... Digamos, por eso digo, o sea, uno busca qué es lo que le conviene o no y qué es lo que hace mal. Si uno se da cuenta nada más, cuestión de aceptar qué es lo que te está haciendo mal. ¿No entiendes? La aceptación del problema. Cuesta, cuesta mucho. Sí, cuesta. Dentro de la situación de crisis, nosotros tenemos la caracterización de la crisis. Es decir, que la caracterización tiene que ver con el tiempo. En segundo lugar, las reacciones emocionales y después tenemos las diferentes fases por las que atraviesa una persona. En primer lugar, el tiempo tiene que ver con las experiencias anteriores, con la estructura básica de la personalidad del sujeto, cuál ha sido el factor desencadenante que ha llevado a esa situación o problema y qué circunstancia particular de la vida nos toca estar transitando. Eso también tiene que ver con el tipo de crisis. En segundo lugar, que ya hemos hablado anteriormente, son las manifestaciones, los signos y síntomas que evidencia esa persona que tiene que ver con las reacciones emocionales. Ira, miedo, inseguridad, vergüenza. ¿Qué sentimos en ese momento? Son todas esas preguntas que se nos plantean. Ese es el segundo lugar. Y en tercer lugar... Perdón, profe, eso también, eso estaba por aportar hace rato que había un momento donde yo, el último año, digamos, donde yo era, el horario, por ejemplo, media hora antes de ir a trabajar, pero en el hospital entraba en crisis. era algo que no aceptaba. No, no aceptaba yo ir para ahí. Pero para otro, para mi otro trabajo, sí. O sea, en un lugar me sentía bien, en el otro lugar no. A pesar de que, digamos... tratabas de sobrellevar, pero sin embargo... No, no podías, no podías. Hacía crisis yo, digamos, personalmente, por dentro. Sí, era horrible. Vivo. Ahí vemos todas las sensaciones que experimentamos. Sí, puedo decirte como, por ejemplo, dentro de esas manifestaciones, enojo conmigo mismo, enojo con personas de mi entorno, por ejemplo, las familias, que por ahí no tenían nada que ver, pero yo me enojaba de la nada o buscaba con que un problemita, buscaba yo para reclamar o esas cosas que no venían al caso y que pasaba. Otras, este, tenía taquicardia, tenía, a veces me agarraba angustia, falta de aire, unas sensaciones horribles que por ahí y que obviamente charlando como usted dice con un profesional buscando ayuda y me he dicho que era eso y esto hasta que tomaba la decisión. Hasta trastornos de ansiedad, trastornos de personalidad puede provocar un tipo de crisis. Sí, la ansiedad, la ansiedad, hermano. A veces cuando se nos plantea una situación en que encontramos un paciente muy enojado, un familiar, no tratemos de actuar de la misma manera, sino tenemos que ver algún tipo de alternativa en donde contraje este, ese ambiente de tensión por el que está pasando la persona. Imagínense, la persona enojada, yo enojado, ¿qué vamos a solucionar? Nada. Claro, una de las principales, digamos, es de la escucha, la escucha activa, la escucha activa, sí, no ponerse en el mismo papel porque se ha lo matado, sí, y a veces digamos no solucionamos nada, no resolvemos nada. Bien, después tenemos que estar solucionando y a veces no, y cuando no lo tienes, digamos, lo tienes que buscar vos mismo, y es lo que yo he hecho, digamos, a veces lo tenía, a veces no, porque otra persona no te va a entender lo que te pasa adentro, ¿me entiendes? Porque muchas veces pensaba que yo me iba a trabajar y que como que me pasaba bien, ¿me entiendes? El trabajo no era así, yo no veía la hora de estar en casa o de no ir. Bueno, pero bueno. Bueno, tu ejemplo, José. Bueno, vamos a seguir avanzando. Fuerza de voluntad. Fuerza de voluntad y conocimiento. Sí, claro. Bueno, en tercer lugar tenemos que la situación de crisis no se da, o sea, que no surge de la nada, sino que se dan diferentes fases. Una persona puede atravesar por las cuatro fases, depende de la personalidad que tenga. La primera fase, ¿por qué se caracteriza? Hay un aumento de la tensión por impacto del estímulo, conocer a la persona, se expone al factor estresante, pone en marcha mecanismos de defensa habituales de respuesta, entra en una situación de intranquilidad. Ese es el primer momento. La segunda fase, ya la situación se torna insostenible y comienza una sensación de confusión e inefectividad para realizar las actividades de la vida diaria. Ya no solo atenta a lo que es la parte mental, ya está ocasionando un desequilibrio de la crisis. En tercer momento, o la tercera fase, aumenta el nivel de angustia y comienza el pánico, manifestaciones de ira, de culpa, de temor, de aislamiento, de depresión. Hay una re-definición del problema. O sea, te estás constantemente preguntando por qué me está pasando, qué es lo que puedo hacer. Es como que la persona no encuentra salida o solución al problema. Y por último, la cuarta fase, que ya cuando en una fase, vamos a decir, entra en una fase de agotamiento, si el problema no se resuelve, hay una desorganización de la personalidad. Y ahí sí, en una fase inicial, en la fase 1, puede que lo resolvamos por nosotros mismos. En una fase 2 o 3 es intermedia, va a decir, necesitamos una ayuda de un profesional. Y si la persona llega a una cuarta fase, puede llevar a lo que es el suicidio y la muerte. eso para que ustedes vean cuáles son las características bien definidas en cada fase. Y aquí les doy algunos ejemplos de cómo puede intervenir el personal de salud a través del acompañamiento, de la escucha activa, de la contención, de ser un punto esclarecedor de lo que le está pasando, una guía, darle orientación, educación, para que pueda revertir la situación. Profe, una pregunta, una pregunta, estas fases que usted nos ha hablado, las cuatro tipos de fases, ¿puede ir relacionado con la teoría de Erickson? ¿O estar dentro de la etapa de Erickson? No, no, en la parte de adolescencia, ¿no? No, 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 aquí lo que yo estoy, lo que te estoy mostrando es que una situación de crisis es, tiene un tipo de crisis, suponele, una separación, por esa separación la persona puede pasar por los diferentes fases, fase 1, fase 2, fase 3, o fase 4, puede ser que la persona en la fase 2 ya lo resuelva, y hay otras que llegan a la fase 4, una fase de agotamiento, y que llegan al suicidio o la muerte, ¿me entienden? Sí, sí, profe, pero, por ejemplo, esos, esos tipos de fases se pueden despertar en la adolescencia o, digamos, en el adulto, en cualquier situación de crisis, en cualquier tipo de situación, sí. Ah, bien. Nada más que ustedes, si se ponen a leer, cada fase es muy diferente, y a medida que va decreciendo, va aumentando los signos y síntomas, no solo a nivel biológico, sino también psicológico y social, de manera decreciente del 1 al 4. O puede ser que la persona quede en una fase 3 y lo resuelva. La fase 1 normalmente puede ser que uno lo pueda resolver por sí mismo. Bien. Es una fase también inicial. Exactamente. Y después va empeorando. A medida que van pasando las fases, es mucho más perjudicial. Sí. Atenta, es mucho más grave. La situación de crisis progresa. Progresa, pero no para bien, sino para mal. Para mal. Bueno, después tenemos por otro lado la sociabilización que es un tema más corto en donde nosotros tenemos la definición de dos autores, uno de Simmel y el otro de Rocher. Simmel habla que la sociabilización es una transformación, una transformación que sufren los individuos consecuencia de la interacción con otros. El individuo aprende e interioriza la cultura de la sociedad en que nace. Él dice que la sociabilización que tenemos es una transformación. En cambio, Rocher habla sobre un proceso mediante el cual el ser humano aprende e interioriza en el transcurso de sus vidas. Los elementos socioculturales de su ambiente, medio ambiente, los integra a su personalidad. Ustedes vean la definición más contundente o la definición que más completa les parezca. Pero vayan conceptualizando las ideas principales. Aquí dentro de la sociabilización tenemos que tener en cuenta ciertos aspectos. Hay tres aspectos. La adquisición de la cultura, la integración de la cultura a la personalidad y la adaptación al entorno social. Aquí dentro de la sociabilización interviene lo que es el nivel biológico, afectivo y mental que son elementos de la sociedad y la cultura que se convierten en la obligación moral, en la regla de conciencia y en la manera de pensar y de actuar. esto también influye en la familia, al grupo, en la empresa en el sentido de que forma parte de esas colectividades. pertenecer a una colectividad es compartir ideas suficientes como para identificarse con nosotros. Porque acuérdense que somos seres sociales, dependemos del otro. Y a su vez tenemos diferentes tipos de sociabilización, una primaria y una secundaria. La primaria se da durante los primeros años de vida, en la etapa de la infancia. Cuando el niño crece, aquí lo más importante es lo que le transmite la familia, los padres, es decir, la internalización de lo que son las normas, las reglas, los límites, que eso se va transformando en una cierta conducta. Lo que sucede en la sociabilización primaria repercute de manera significativa y latente en la sociabilización secundaria. La sociabilización secundaria se da en las sucesivas etapas de la vida. Es cualquier proceso posterior que induce al individuo ya socializado a nuevos sectores del mundo, objetivo de su sociedad. El individuo va socializándose durante toda su vida, sin embargo, una vez que llega adulto, ha superado la parte más fundamental y decisiva del proceso y entra en la fase correspondiente a la adultez. El individuo descubre que el mundo de sus padres no es el único. Las relaciones se establecen por jerarquía. En la sociabilización secundaria entran en juego todas estas redes de apoyo, la escuela, la familia, la comunidad, los espacios de interés. Ya no hablamos de papá, mamá y me quedo con eso, no. Ya hablamos de nosotros, o sea, nos interesan los grupos. Y qué más tenemos aquí después los tipos de crisis, unos pequeños ejemplos que tenemos y creo que ahí termina todo. La vida es como una cámara, solo enfócate en lo que es importante, captura los buenos momentos, saca de lo negativo un aprendizaje revelado y si las cosas no salen como deseabas, intenta una nueva toma. Tiene que ver con la capacidad de resiliencia, que a pesar de lo que nos pase cotidianamente, tenemos que tratar de verlo de la mejor manera y ver la manera de salir adelante. Bueno, creo que hasta ahí llegamos, chicos. ¿Dudas que tengan? ¿Algunas dudas que tengan del tema? ¿Cómo? Y pues yo a la lea a la profesora, que a las dudas que tenía usted la ahora me ha aclarado mejor a todo el contexto. ¿Alguien más? Les tenía ganas de presentar un caso, pero ya iba a ser muy extenso, así que voy a ver si en la semana les hubo algún tipo de caso donde ustedes puedan analizar la situación de crisis y puedan identificar todo lo que hemos hablado aquí en la teoría, tipo de crisis, factores, reacciones emocionales. es muy bueno porque te ayuda a ver las cosas de otra manera. Créanlo más en estas épocas. No era la única duda que tenía profe, porque por ahí veía entre los factores protectores y factores de riesgo, era como que por ahí no los definía muy bien, como que estaban mezclados, los sentía por ahí porque yo buscaba diferentes informaciones y por ahí se repetían en ambos lugares, pero con esta clase me ha quedado más claro. Bien, bueno, eso es lo importante que a ustedes les sirva, ya no nos quedan muchas clases, aprovechen el tiempo, la gente que va para regularizar, promocionar la materia, manténganse con el mismo nivel, con el mismo nivel, participen, participen en la clase que es algo que suma también y que lo tengo en cuenta. ¿Al powerpoint este lo va a subir usted en el modo para que lo imprimamos? Sí, sí, lo voy a subir. Está muy clarito porque se preocupa mucho la unidad de la parte de crisis y sociabilización. Es un lindo tema, pero bueno, es lindo. ¿Papá qué vamos? Los tiempos son otros. Me ha faltado el tiempo, pero está muy lindo. Bueno, este, ahora le voy a subir lo que es el power. Ajá. Te pregúntalo. Yo, la clase que hemos presentado, el 17 práctico, el 17 del 10, sería justo que era también cargado porque ahora 12 horas los hacen hacer en el hospital porque hacen mucha presentación médica y, o sea, el trabajo en la computadora y ese día yo lo llevo al hospital cuando tengo tiempo voy escribiendo y realmente no he podido mandarlo, pero he hecho lo tengo, trabajo aquí en la computadora. o tardío ya voy a ver cómo cómo hacemos. Déjenme que vean los trabajos prácticos, bueno, les voy a estar avisando. Bueno, de los trabajos están estudiando que ya quedan pocos días de, pocos días de, quedan muy pocos días de clase, vayan estudiando desde el, desde crisis en adelante, que ya no son muchos los temas que quedan, porque en eso se va a basar el segundo parcial. Bueno, nos estamos viendo. Gracias, profe. Gracias por participar, gracias por su tiempo. Gracias, profe. No, a ustedes. Y sigan avanzando. Gracias, profe. Listo, nos vemos, chicos. Cuídense. Nos vemos. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao, profe. hasta luego. Chao, profe. Chao.